La cereza Maud Morenzi o cereza blanca es una ricurita que aparece por las primaveras. Con sus colores un poco atípico puede extrañar y creerse que no está lista para comer, pero simplemente lo único que tenemos que esperar es que su piel se torne ligeramente opaca. Evita aquellas con manchitas marrones o partes blandas. ¡Suscríbete al canal!